Generación del documento BOM Siguiendo con el proceso de cotización, debes generar un documento BOM, es decir, la lista de componentes que deben de ir solados en la PCB. El documento BOM generalmente es una hoja de cálculo que ayuda a la empresa manufacturera a conseguir y ensamblar los materiales necesarios para tener un producto electrónico terminado. Debe tener Título Nombre del proyecto Versión Nombre de la empresa Número de PCB Solicitante Fecha Lista de componentes Para realizar la lista de componentes, debes crear una tabla en la hoja de cálculo con las siguientes columnas. Ítem El número de la lista. Siempre empieza con 1 y va incrementando por cada componente nuevo. Cantidad por PCB Es la cantidad del mismo componente que se utiliza en la PCB. Cantidad enviada En caso de que mandes los componentes electrónicos, debes registrar su cantidad. Parte Es el número de pieza que otorga el fabricante para el componente electrónico. Generalmente se consigue en la hoja de datos o con el vendedor del componente. Fabricante Fabricante Es el nombre de la empresa que manufactura el componente electrónico. Descripción Se da una pequeña descripción del componente. Tecnología THT o SMT Valores eléctricos Nombres del componente Designador Es el nombre de la nomenclatura que llevará en la PCB para que la empresa ensamble en el lugar correcto cada componente. Página web Es el enlace web en la página de un vendedor de confianza que tenga el componente. Observaciones Aquí se describe si el material se tiene que ensamblar de una manera especial. En la lista deben registrarse todos los componentes que se van a ensamblar en la PCB. De faltar alguno, la empresa manufacturera no se hará responsable de conseguirlo y ensamblarlo.